¿Qué tal? Señoras y señores, y así comienza un nuevo capítulo de Socios de la Parrilla. ¡Bravo! A ver si nos resiste a esta cuestión. ¡Ah, Miguel! ¡Achadara! Oye, pero, pero ponte para al lado. Me lo beso y te lo paso. Se están cuidando la piel. No te puedo creer. Te lo beso, se pasa la crema mectante por las manos. Y te lo paso. Estaba pensando, una cosa es lo que quieran los productores por sintonía. Quiera juntar a Melón y Melame, el reencuentro de ustedes. Pero otro es lo que pasó en la interna. Porque efectivamente acá hay un quiebre que los tuvo 17 años separados. ¡Hartos años! ¿Qué pasó y cómo pueden llegar a limar esas asperezas? ¿Es bueno el equipo? ¿Es bueno? ¿Se llevan bien si quieren? Sí. Yo por eso logré trabajar con Mauricio porque nos llevamos muy bien con Gigi. Si se dicen hermanos, los dos son Aguarios. Lo que me está, somos Aguarios los dos. Yo no confiaría un centímetro en esta relación. ¡Oye! 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 Hicieron una junta médica y nos juntaron nosotros como familia. Y el doctor dice, la doctora dice, hay que ponerle un casco a Danica. Mientras tanto esperamos el proceso de que esté bien su cerebro para que tenga su huesito de vuelta. Necesito un casco de skate. Y encontré un casco muy lindo de skate. Se lo llevé a la doctora el otro día, al otro día, y me dice, de ski. No de ski, no de ski. No, bol. Siéntate, 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 siéntate. No, bravo. Este es todo mi pega, eh. Siéntate. Puta, no, si se nota. Trabajáis menos que más dañado.